Queridos hermanos y hermanos de Cristo, como iglesia compartimos los sentimientos del profeta de Isaías, no sólo para Jerusalén, sino para todos los pueblos. Por amor a Jerusalén no descansaré hasta que irrumpa su justicia con una luz radiante, y su salvación con una antorcha encendida. Las naciones contemplarán tu justicia, y todos los reyes verán tu gloria, y tú serás llamada con un hombre nuevo, puesto por la boca del Señor. ¿Qué lindo sería ver concluida esa profecía en Bolivia? Según el proyecto de justicia mundial, Bolivia, como Estado de Derecho, ocupa el lugar 129 de 139 países. Y en la región, los únicos peores son, pues, Nicaragua, Haití y Venezuela. Cuando estuvimos en diálogos con el Ministerio de Defensa sobre la expropiación de nuestro cerro, uno de sus abogados me dijo, ¿Un señor tiene que confiar en el Estado de Derecho en Bolivia? No pude creer que me diga una cosa tan absurda, conociendo nuestra realidad. Yo respondí cuando quisiera confiar en el Estado de Derecho en Bolivia. Por este proyecto de justicia mundial, World Justice Project en inglés, es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Y explica. Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, protege a las personas de las injusticias. El Estado de Derecho, el Estado de Derecho es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades. Y es el fundamento para desarrollar el capital humano, un gobierno responsable y respecto a los derechos fundamentales. Define al Estado de Derecho como un sistema guerrero de leyes, instituciones, normas y compromiso comunitario que ofrece rendición de cuentas. Leyes justas, leyes justas, gobierno abierto y justicia accesible. Son cosas como sabemos que poco hay acá. Pero lo anhelamos. Y si queremos que sea real, tenemos que luchar por él. El profeta Isaías, soñando con la transformación de su pueblo, se expresó así. Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en las palmas de tu Dios. No te dirán más abandonada, ni dirán más a tu tierra devastada, sino que te llamarán mi deleite a tu tierra desposada. Porque el Señor, porque el Señor pone en ti su deleite, tu tierra tendrá un esposo. Otra vez palabras que serían lindas cumplidas en la vida. Interesante que inspirado por Dios, Isaías elige la figura de una boda entre un joven y una virgen para comunicarse en su sueño. Con un joven y una virgen. Así te expulsará el que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. En realidad, el sueño de Isaías para Israel y de Israel es el sueño de Dios para el mundo entero. Sueño compartido, por supuesto, por Jesucristo, cuando empezó a proclamar el Evangelio y a responder a las muchas dolencias de su pueblo en el que al entonces. En un primer momento vemos a Jesús invitado a una boda, acompañando a su madre María. No es difícil comprender la falta de pino. Por un lado, es la parte más costosa de cualquier boda. Por otro lado, estaban también sus discípulos, una tropa de hombres rudos. Pero María interviene, y Jesús convierte el agua en el vino menor, el primer signo con que revivió su boda. La solicitud de la Virgen María en las bodas de Caná se ha repetido desde entonces a lo largo de la historia, quedando plasmado de manera extraordinaria en los muchos santuarios donde invocamos su intercesión. Ayer, por ejemplo, fue el aniversario de lo sucedido en Xochis, hace 43 años, cuando por intercesión de la Virgen, la gente en medio de los increíbles peligros se salvó. Pensando en el cuadro de San Juan Diego, a San Juan Diego, me dijo María, yo soy la Santa Virgen Santa María, Madre de la Pertadero Dios. He venido hasta aquí para decirte que quiero que se me construya un templo aquí, para mostrar y dar mi amor y auxilio a todos ustedes. Para San Juan Diego, en aquel entonces, la preocupación mayor y más personal fue la eternidad de su tío, Gargarino, quien fue sanada a la viruela, que fue una pandemia en aquel entonces mucho más grave que el COVID-19. Los innumerables milagros en los santuarios marianos son un testimonio de la fidelidad de María a su promesa y su deseo de mostrar y dar amor y auxilio a quienes le invocan. Asimismo, María comparte el antiguo anhelo de Dios expresado por los profetas, para que irrumpa la justicia como una luz radiante, la salvación como una torcha encendida. En su propio cármico, pues, después de reconocer las grandes obras que Dios hizo de manera especial y personal para con ella, se refiere a las acciones de Dios para el pueblo entero. En su propio cármico, él hace progresos con su raza, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y anapesia a los humildes, a lo hambriento a los pobres de bienes y a los ricos de los despidos vacíos. De esto se trata del vino mejor. No es una competición en los campos de soberano y pobre, sino del reino de Dios que desplaza a los corruptos, soberbios y cívicos. Sería un estado no solamente de derecho, sino de comunión, de hermandad y solidaridad. A contar sus palabras, Jesús nos invitaba a anunciar en ese estado que llamó, el reino de Dios. Es como la de una mamá que misteriosamente transforma todo, granito de mostaza que se convierte en el rostito para los pajaritos, la semilla que produce en su fruto sin que sepamos cómo. Y eso es lo que pido a nuestros gobernantes y a todas las personas que tienen un sueño para una Bolivia menor. Confiar no en nuestro corrupto estado tan carente de derecho a transparencia que exista, sino confiar en el reino de Dios, aceptando la invitación que hizo Jesús en las bienes de Francia. Feliz en los que trabajan por la paz, porque serán amados hijos de Dios. Feliz en los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de Dios. Así podemos disfrutar del vino menor, como jóvenes enamorados y recién casados.